Hola, en este vídeo vamos a realizar una actividad de enchufada utilizando el simulador RobloKly. RobloKly es un robot virtual al que se le pueden incorporar distintos sensores. En esta actividad haremos el SigLínea, que consiste en hacer que el robot siga una línea blanca en un fondo negro. Para ello vamos a utilizar dos sensores de infrarrojo, que permiten distinguir entre el color blanco y el negro, y de esta forma saber si el robot está sobre la línea blanca o si se ha salido. Para realizar la actividad vamos a dirigirnos al navegador y a poner la dirección que aparece en pantalla. Lo primero que vamos a hacer será pulsar este botón para ponerlo en pantalla grande. Una vez lo tengamos en pantalla grande, vemos que el robot no tiene ningún sensor, por lo tanto vamos a colocarle los que necesitamos, que serán de infrarrojo. Vamos a ponerle en la parte frontal, dos, uno en esta zona, uno aquí, y le ponemos distancia máxima de detección, al máximo, y pulsamos en aceptar. Ahora vamos a ponerle el otro, también en la parte frontal, se lo colocaremos justo aquí. Y le indicaremos que la distancia máxima de detección es la máxima. Le damos a aceptar. Ya tenemos el robot con los dos sensores que necesitamos, por lo tanto vamos a darle al botón que pone reto ir, este de aquí. Pulsamos. Y ya estamos dentro donde tenemos todos los bloques que están divididos por secciones. Dentro de control vamos a coger el que pone repeat while do. Esto es un bucle, el que nos permite repetir las instrucciones todas las veces que nosotros le digamos. En este caso si le ponemos un true al lado, estamos indicando que este bucle se repita siempre, que no pare nunca. También dentro vamos a ponerle cuatro condicionales, que los condicionales son los if to, estos de aquí. Estos son los que antes conocíamos como si, entonces. Son los que nos permiten indicarle una condición al código. En este caso vamos a ponerle al lado de cada condicional un and. Es decir, vamos a poner cuatro and. Esto nos permite indicarle que se cumplan dos condiciones en vez de una. Es decir, que se cumpla una y la otra. Y de esta forma si se cumplen las dos condiciones, me hace el código que yo le indique justo debajo. Recuerden que para encajarlo hay que ver que se muestra la mosquita amarilla. Si vamos a sensores, tenemos en el primer bloque sensor IR1B negro. Y vamos a ponerlo dos veces, justo así. En el primero vamos a cambiarle el número, vamos a ponerle que es el sensor 2. Porque recuerden que nuestro robot tiene dos sensores. Entonces, el 1 y el 2. Y de esta forma lo vamos a poder diferenciar. Si nos fijamos, aquí tenemos sensor IR2B negro y el 1B negro. Es decir, si los dos sensores ven negro, quiere decir que nos hemos salido de la línea. Por lo tanto, si nos hemos salido de la línea, vamos a decirle que retroceda. Mover el robot hacia atrás con velocidad 1. Este de aquí, este bloque. Y le vamos a cambiar la velocidad a 4. Ahora vamos a hacer lo mismo con el siguiente. Vamos a ponerle, en vez de negro, vamos a ponerle blanco. Los dos sensores que vean en blanco. De esta forma. Recuerden cambiar el número del primero por el 2. Para diferenciar los dos sensores. Si los dos ven en blanco, quiere decir que estamos siguiendo la línea. Por lo tanto, continuamos hacia adelante. Porque estamos sobre la línea. Mover el robot hacia adelante. A velocidad 4. Vamos a cambiarla a 4. Ahora, en este de abajo, vamos a poner uno en negro y otro en blanco. ¿Vale? El primero será en blanco. Si el sensor 2 ve en blanco, recuerden cambiar el número. Y el sensor 1 ve en negro. Vamos a ponerlo aquí. Esto lo podemos mover. Incluso poner un poquito más pequeño para verlo mejor. Así. Tenemos que uno ve blanco y el otro ve negro. Si el de la izquierda ve blanco y el de la derecha ve negro, vamos a girar a la izquierda. Porque el de la izquierda está viendo blanco. Por lo tanto, vamos a seguir la línea. Entonces ponemos girar el robot y lo cambiamos por izquierda. Girar el robot hacia la izquierda. Ahora, en el otro, hacemos lo mismo. Pero cambiando. Ahora, el de la izquierda va a ver negro y el de la derecha va a ver blanco. ¿Vale? De esta forma. Recuerden que tenemos que encajarlo bien. Que se tiene que ver la mosquita. A veces cuesta un poco. Pero moviéndolo así, vemos hasta que se nos ponga la mosquita y se coloque en su sitio. De esta forma. Recuerden cambiar que este es el sensor 2. Si ahora el que está en la derecha ve blanco, quiere decir que la línea está yendo hacia la derecha. Por lo tanto, vamos a girar a la derecha. De esta forma. Una vez tengamos todo el código, vamos a ver que aquí tenemos una serie de pestañitas que podemos pulsar para cambiar la cámara, cambiar el tamaño, resetear, volver a la creación. Pero vamos a pulsar el botón de aquí arriba para ponerlo en marcha. Pulsamos y vemos que el robot se empieza a mover. Ahora, aquí en cambiar cámara podemos ver las distintas perspectivas del robot. También podemos cambiar el tamaño de ventana para verlo en pantalla completa, como estamos viendo. Si se fijan, el robot, si ve la línea blanca, es decir, si los dos sensores ven blanco, va a continuar hacia adelante. Y si uno de ellos ve blanco y el otro negro, va a girar hacia el lado en el que ve la línea blanca, como lo hemos indicado en el código. Este procedimiento lo va a repetir todo el rato hasta que consiga llegar a la moneda al final de la línea blanca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!